Este va a complicar. ¿Qué haces tranquilo que no va a hacer eso? Un amigo nuestro tiene... No va a salir... No, va a salir... Tiene que salir al padre y no al tío. Entonces ahí... Claro. Igual no sé el mismo día en el tío, así que en eso yo... ¡Ah, en serio! No me he compilado. El hermano de Mil. ¡Ay, niña! ¡Claro! 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 ¿Están bajando la escalera? No, de terror, de terror. ¿Cómo estás, señor?